En el primer trimestre del año, en Tecpan, los incendios forestales han consumido más de 60 hectáreas de bosques y pastizales en la parte baja, media y alta de la sierra del municipio, informó Francisco Lirasoto, director de Protección Civil Municipal. Precisó que en lo que va del año se han registrado dos incendios forestales, uno en el ejido de Santa Lucía, que consumió más de 15 hectáreas de árboles de pino, y otro en la comunidad de Potrero de Carlos, ambos en la parte media de la sierra, donde el fuego consumió aproximadamente 10 hectáreas. Agregó que los más recurrentes han sido los incendios de pastizales en la parte baja del municipio, principalmente en la orilla de la carretera, lo que origina mayor riesgo porque el humo que generan impide la invisibilidad a los conductores, pueden ocasionar accidentes graves. Sí, hemos tenido varios, inclusive tenemos uno vivo en lo que es la comunidad de aquí de Potrero de Carlos, que vino con Afor y pedí el apoyo de Protección Civil del Estado. Estuvieron trabajando en esa área, inclusive un poco más arriba lo que es la caña. Hoy en la mañana nos habló el comisario de aquí, de esta parte de Potrero de Carlos, que siguen con el problema del incendio. Entonces, han estado trabajando ellos en esa parte. Y en lo que se refiere a incendios forestales, es lo que tenemos. Hoy por la mañana me informan de otro incendio, aunque no es aquí, pero son incendios fuertes. Y les quiero comentar que Conafor es un grupo que tenemos aquí en Atoyac. Se mueve a todo el Estado. Hay veces que es bien difícil y la gente se nos desespera, nos llaman, piden apoyo. Inclusive de aquí de Potrero de Carlos ayer nos decían que querían que viniera el ejército para apoyarlos. Pero es cuestión de organizarnos, es cuestión de que los comisarios, los delegados de colonias, las personas que están haciendo quemas, lo hagan de una forma controlada, que nos hablen para que se haga una quema controlada. Han hecho quemas, se les sale de control y es el resultado que se ha estado presentando. Hemos tenido muchos problemas en la parte baja con lo que son pastizales a la orilla de la carretera. Seguimos teniendo incendios en pastizales que están afectando huertas de mango y los dueños están perdiendo mucho dinero en la cuestión económica del mango. Bueno, sí, la temporada de calor ya se dejó venir, ya se está sintiendo. Inclusive, pues hacemos la recomendación a la ciudadanía que no tire botellas de... que no tire basura, que no tire vidrio a las orillas de la carretera. Las personas que van fumando, las colillas de cigarro, nos desencadenan lo que son los incendios. Entonces, están muy al pendiente y cuando las personas vean un incendio que va empezando, nos llamen inmediatamente. Estamos para atenderlos, pero en ocasiones se nos salen de control los incendios. El director llamó a los agricultores para que tomen precauciones a la hora de quemar sus solares y a la población para que reporte cualquier fuego que vea en las zonas boscosas o a la orilla de los caminos para que personal de Protección Civil o de la Comisión Nacional Forestal se haga cargo de ello. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.